Gracias y buenas noches. La República Dominicana tiene un índice de riesgo país de 242 puntos, el cual nos coloca por debajo del promedio de América Latina, que es de 384 puntos. El indicador de riesgo país, Emerging Market Bond Index, ENVI, que calcula la prestigiosa calificadora de riesgo, JP Morgan Case, registró un mínimo histórico de 242 puntos para la República Dominicana. Este índice de 242 puntos para nuestro país se encuentra por debajo del promedio de América Latina, que es de 384 puntos. Este indicador es una evidencia de la confianza que existe por parte de la comunidad internacional y de los inversionistas extranjeros del manejo de la economía dominicana y la sostenibilidad de su deuda, explicó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. El Ministerio de Agricultura efectuó un pago por 792 millones de pesos a 333 productores de diversos rubros y proveedores de servicios. Entre los beneficiarios están los productores de cebolla de Ocoa, con 158 millones, Unión de Productores de Ajo y Horticultura de Constanza, con 70 millones, Plátanos, 20 millones, Fungicidas, 213 millones, Preparadores de Tierra y Operadores de Equipos Pesados, 295 y 36 millones de pesos, respectivamente. El presidente de Guyana, Irfan Ali, pidió apoyo al Reino Unido para que la aseguradora Lloyd's Market Association deje de considerar al país como una zona de riesgo para el transporte marítimo debido a la crisis con Venezuela, una medida que a su juicio crea inestabilidad. Ali dijo que el análisis de Lloyd's está creando inestabilidad e inseguridad comercial en su país. Una excelente noticia es la reducción en el riesgo país que registró nuestra economía. Esto es un gran generador de confianza en el país y la confianza se traduce en inversiones y empleos. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R en N. ¡Gracias! ¡Gracias!